El día de ahora yo les voy a estar enseñando como hacemos un juguito rico y nutritivo en Guanabek la nueva sección Guanacocinando. Quédense, prepárense, tomen nota y vamos a empezar. Ok, miren, aquí les voy a enseñar lo que vamos a estar utilizando, de qué las vamos a hacer. Entonces tenemos perejil, tenemos apio, tenemos dos naranjas, espinaca, dos limones y una toronja, pero este es opcional. Entonces jengibre y tenemos un pepino. Normalmente yo le pongo manzana verde, pero ahorita no tengo. Entonces le agregamos pepino también. Entonces esta maquinita, yo la había puesto en un short la vez pasada. Esta maquinita lo que hace es que te saca todas las vitaminas, todo el extracto de las frutas y verduras porque no le entra aire y eso permite de que ninguna vitamina se pierda. Entonces yo les voy a enseñar cómo lo hacemos, es fácil y sencillo. Y esto, ¿cuáles son los beneficios? De que vas a tener más energía y te vas a sentir mucho mejor. Te vas a desintoxicar tu sistema y aparte de eso, pues pueda que pierdas unas libritas. Entonces es bastante bueno, lo recomiendo y vamos a darle. Vamos ahorita a pasar a pelar la naranja y los limones. Yo normalmente los pelo, hay gente que no los pela, pero a mí no me gusta. A veces la cáscara le deja un sabor agrio. Por la acidez que tiene la cáscara, yo se la quito, pero ahí el resto se lo dejo. La cáscara del pepino, todo, todo así como está, solo pelo naranja, toronja y limón. Entonces vamos a pelar. ¡Suscríbete al canal! Bueno, mire, ya tenemos todo cortado, mire, pelado y cortado. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a poner esto de lado. Y vamos a empezar a una recomendación. Lo seco, hablo de las hojas, lo que es más seco. Esto yo lo que hago es que lo meto y después meto algo que es jugoso. Y el jugo hace de que baje la hoja seca o donde es el apio y donde es el perejil. Entonces comenzamos el proceso. Ahora, miren, esto ya se lleno. Entonces esto lo vamos a meter acá. Y continuamos. Bueno, ya aquí terminó. Ya miren, ustedes pueden ver acá, miren, como queda solo el puro bagazo. Vamos a terminar de mezclar esto. Vamos a mezclar bien todo esto, porque para que se mezclen todos los sabores. Y así es como queda nuestro juguito verde. Vamos a probarlo, a ver, a ver qué tal. Normalmente esto es rico tomarlo en ayunas. Entonces toma esto uno diario y usted va a sentir una gran diferencia. Como les digo, le va a desintoxicar, van a tener más energía, porque tiene mucha vitamina esto. Igual tiene vitamina C para la gripe. Todo esto mejor que cualquier otra cosa. Entonces, a la salud de ustedes. Entonces, espero que les haya gustado el video. Prueben esta receta y me van a contar a ver cómo se sienten. Entonces, yo los dejo hasta acá. No se pierdan los próximos videos que se vienen, que van a estar buenos. No olviden suscribirse. Compartan esta receta con todos los que crean que ustedes necesitan. Entonces, los veo hasta la próxima.